Que es que yo no vivo en Madrid, que vivo en Móstoles, y usted no se hace idea de lo que es eso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mire, usted se acerca a la corredera alta, de las dos a la alta, y pregunta por Anselmo. Anselmo es mi cuñado, mi hermana se llama Iluminada. El nombre se lo puso la abuela porque se empeñó, y les dicen que yo lo vuelvo. Y a mi cuñado, que deje el collac y que se acostumbre a tomar vino, que aquí no hay otra cosa. ¿Pero usted cree de verdad que yo voy a bajar desde Móstoles a dar semejante recado?